La animación es cine, la animación no es un género y la animación está lista para ser tomada para el siguiente paso. Estamos todos listos para ello, por favor ayudarnos a mantener la animación en la conversación. Para tomar un video de ellos y estilizarlo a manera de anime. Tienen un video bastante detallado del proceso que les recomiendo mucho ver. Pero en esencia entrenaron a Stable Diffusion para que se volviera bueno y generar imágenes de un estilo particular de anime. Entonces al momento de tomar su video, que en esencia también son imágenes, y pasarlo a través de este modelo. Podrían convertir su video original en un video con el estilo de este anime que deseaban obtener. De una manera bastante rápida y manteniendo un control considerable sobre la herramienta. En lo personal el resultado me pareció espectacular. Sobre todo considerando que Stable Diffusion es una herramienta bastante nueva. Salió en agosto del 2022. Y definitivamente es claro que aún quedan muchos detalles por pulir. Aún hay un poco de inconsistencias en los resultados. Incluso hay algunos frames que son bastante risibles. Pero es muy fácil entender y apreciar la intención y el concepto. Imagínense todas las historias que jamás nos han podido contar. Imagínense lo que un pequeño estudio de grabación o incluso una sola persona podría lograr con una herramienta como esta. Es ahí donde yo genuinamente creo que está el potencial de una herramienta como la inteligencia artificial para podernos hacer reír, llorar o reflexionar con historias que no nos esperábamos, de culturas que no conocemos o de trasfondos mucho más variados, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Digo, imagínense todo el potencial. Solo para no dejarlo en simples palabras, tomé un par de escenas de la serie de The Last of Us y le pedí a Stable Diffusion que me mostrara cómo serían si las hubiera animado Disney. ¿Qué te pareció? Hacer ese video me tomó un par de horas considerando que mi expertise es súper limitado. Pero creo que prueba que incluso una persona con recursos limitados puede grabarse actuando cierta escena y pasarla al estilo que se le ocurra. Creo que si te gustó este video, te podría gustar este de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!